Los vecinos de Goicoechea de nuevo denuncian el abandono de algunas propiedades y buscan que las autoridades intervengan estas edificaciones que hasta se convierten en guarida de delincuentes. Nuestro compañero Gustavo Castro está en la zona con el reporte. Adelante, Gustavo, buenos días. Muy buenos días, Alejandro, Melissa y amigos televidentes. Así es, ubicados, como usted lo decía, en Goicoechea, unos 200 metros al sur de la iglesia de San Antonio de Guadalupe, justamente en donde hay dos propiedades, una esquinera de un tamaño considerable y otra a su costado, ambas en completo abandono ya desde hace bastante tiempo. Y como usted lo decía, que se convierte en una gran preocupación para los vecinos y para quienes aquí transitan, porque en realidad el descuido lleva a que muchas personas habitantes de la calle se introduzcan en este lugar y también haya asaltos y otro tipo de situaciones, además de ser una situación sanitaria bastante preocupada, preocupante por ratas, por dengue y otro tipo de situaciones. El abogado Alberto Castillo, quien es el denunciante de esta situación, nos acompaña esta mañana. Señor Castillo, buenos días y que nos comente un poco, bueno, aquí lo vemos en las imágenes de nuestro compañero Ricardo Salazar, pero todo lo que esto envuelve, todo lo que esto involucra. Muy buenos días, sí, realmente sorprende el estado de propiedades en este tipo de abandono, ¿verdad?, que son pues un gran perjuicio para la comunidad, donde es un foco de indigentes, de drogadictos, de enfermedades, ahora que está el dengue con estas lluvias, ¿verdad? Yo no sé por qué el Ministerio de Salud no hace nada con este tipo de propiedades o también de la municipalidad, ¿verdad?, que todos pasamos por aquí, es un lugar súper céntrico, es un lugar ruta de muchas personas para ir al hospital, la clínica católica, la iglesia o para ir a los tribunales de justicia del segundo circuito y todas las personas que pasamos por aquí realmente nos sorprende que las autoridades pues no aperciban a sus propietarios a por lo menos aislar o a mantener este bien en buen estado, ¿verdad? Aquí no se puede ni pasar por la acera, por la gran cantidad de zacate y monte que hay. Y los malos olores. Y los malos olores, bueno, ni qué hablar que por dicha la televisión todavía no permite transmitir ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero realmente a pesar de que yo no soy vecino de aquí de la comunidad, sí, pues haciendo un bien social por la comunidad ajena, creo que es importante que alguien se tome la molestia de presentar una denuncia y que aquí la comunidad también se organice porque yo si fuera vecino de esta comunidad pues estaría muy preocupado por la situación, ¿verdad?, por las enfermedades porque a pesar de que yo limpie mi casa de objetos que puedan ser criaderos de dengue, ¿qué hacemos si el vecino no lo hace, verdad? Ya vamos a hablar de lo que se puede hacer legalmente, pero voy a meterme por acá un poquito. Obviamente es una propiedad privada a la cual no podemos ingresar completamente, pero sí aquí desde este acceso para que ustedes en unas imágenes de nuestro compañero Ricardo Salazar observen parte de lo que observamos desde afuera, desde una ventana. Obviamente no hay ventanas, lo que hay son el espacio para ellas, pero aquí ustedes lo pueden ver. Hay juguetes, hay letreros, hay botellas desechables, hay una amplia contaminación y obviamente no podría describirle los olores, pero es terrible lo que percibimos acá y acá definitivamente hay presencia de habitantes de la calle. No los hemos visto en esta mañana, pero sí vemos que hay bastantes restos de comida, cortinas o bueno, sábanas que se improvisan como cortinas, así que en realidad es un abandono completo. Pero ahora sí vamos a meternos al plano meramente legal, estrictamente legal con el licenciado Castillo porque la gente pasa por acá, han pasado varios vecinos y se quejan, ¿verdad? Qué dicha, que van a denunciar esto, etcétera, pero tal vez creen que no se puede hacer nada, que el propietario simplemente dejó esto en abandono. Sí se puede hacer, licenciado. Claro que sí, cualquier persona puede presentar una denuncia que se sienta afectado, donde esto pues como mencioné anteriormente es un posible criadero y muy probable criadero de dengue, de asaltos también, es una cueva de asaltantes, ¿verdad? Aparte de la desvalorización de las propiedades alrededor de este bien inmueble y esto ya ha pasado. Yo anteriormente por lo menos he hecho denuncias de este tipo, donde se ha logrado respuesta de las autoridades, de las municipalidades y del Ministerio de Salud, donde se le obliga al propietario a acercar el inmueble, a tapar las ventanas para que los indigentes no puedan entrar a esta propiedad, ¿verdad? Y que se vea por lo menos que los propietarios no solamente tienen el derecho de poseer bienes en Costa Rica, sino sus obligaciones también de mantener los bienes en buen estado para que no cause daños o perjuicios a la comunidad. Particularmente aquí vemos también rótulo, está rotulado de que es una ganga, dice se vende, no hay un número telefónico, pero sí describe que está para también uso comercial 575 metros cuadrados de construcción. Con eso no estamos haciendo el anuncio, lo que estamos evidenciando es que es una propiedad bastante grande. Así que es parte del detalle. Vamos a hacer un recorrido para posteriormente irnos hasta el estudio, para nada más mostrarle algunos de los detalles que podemos observar acá. Por ejemplo, este es uno de los ingresos a la propiedad, en donde vemos que incluso hay un silloncito, ¿verdad? Y también la comodidad de los habitantes de la calle. Y en este otro sector, ya en la parte final, únicamente para mostrarles, ya para devolver el pase hasta el estudio principal, lo que es el abandono por completo. Y hay de todo tipo de artefactos. Y por ejemplo, Melissa, Alejandro y amigos serientes, me encontré acá restos de coffeemaker. Así que el viernes tuvimos un poquito de natilla en el Castella, y hoy nos encontramos un poquito, un resto de coffeemaker, por lo menos para hacer medio café. Es el reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario, desde el cantón de Goicoechea. Así que volvemos hasta el estudio principal con más información. Compañeros, si tienen alguna consulta.